¿Qué piensas del equipo rival que enfrentarás este próximo jueves y domingo? El que mejor jugó en este torneo es el León Nacho Ambrisa ha consolidado y un sistema que lo tienen muy aceitado de muy buena posesión pero no solamente eso porque la posesión al final no te hace ganar partidos pero sí en sus ataques son directos al área con individualidades desequilibrantes tiene jerarquía, tiene jugadores individualmente sobresalientes, así que vamos a tener que poner lo mejor de cinco meses en dos partidos ante un rival te vuelvo a repetir que por eso por algo hizo 40 puntos y y llega a una final entonces sí vamos a tener que tener un nivel de concentración máximo estar al máximo de nuestras capacidades todos porque si no no vamos a no vamos a te necesitan dos dedos solamente en la cabeza para entender que tu equipo era un equipo muy limitado desde la fecha uno y así lograste llegar a la final ¿cómo vas a hacer o qué se necesita para ganarle al León? Lo mejor de de estas veintiún fechas que llevamos ponerlas en noventa minutos si individualmente nosotros ponemos lo mejor de cada uno de los que yo elija de manifiesto dentro de una cancha será difícil ganarnos porque tenemos una fortaleza como grupo muy importante pero para eso necesitamos estar al tope de las individualidades ¿qué le dices a Nacho Mbris? Lo mismo que le dije cuando lo conocí que realmente hizo jugar al fútbol a un equipo como todos quisiéramos Pumas será campeón en el 2020 me rodeo bueno ahí está la entrevista que le hace la segunda parte de la entrevista que le hace Odinciani a Andrés Ligini el técnico de los Pumas y frente a frente colocamos a los dos entrenadores de la final con su actual equipo Mbris ha dirigido noventa y un partidos a León un porcentaje altísimo cincuenta y un victorias tiene Nacho Mbris para el sesenta y dos por ciento de efectividad tres liguillas cuatro torneos y Lilini obviamente con un apenas veintiún juegos con Pumas solamente dos derrotas para el equipo universitario la que se fue con Cruz Azul la semana pasada en el Estadio Azteca y la que se fue frente a León en la temporada ve su efectividad de León sesenta y uno por ciento sesenta y uno por sesenta y dos de Ambris si de acuerdo bueno pero lo de Ambris es más encomiable José Ramón correcto porque ha dirigido más tiempo el problema aquí es que Ambris no ha levantado un título hay presión para Nacho Ambris José Ramón por ser campeón le urge por supuesto por supuesto por supuesto que hay presión porque me da la impresión a mí también que es el último el último torreo que dirige Nacho Ambris con el equipo León me da la impresión pero ha hecho jugar muy bien a León cuando tiene defensas muy sólidas como es el caso de Mosquera del propio Navarro de Jairo Moreno y tiene jugadores que se entiende muy bien cuando tocan la pelota sobre todo con Chapito Montes que son Campbell Ángel Mena Meneses está también Pedro Aquino que es muy bueno no tiene un centro delantero si tuviera dinero González el León sería amplio favorito pero no lo tiene tiene a Guigliote que no la mete ni tiene a otro chico Sosa que tampoco el León es muy bueno en el medio campo es excelente medio campo y se defiende bien sabe defenderse y tiene un buen portero como Cota Pumas tiene buena defensa si entra a Talavera es un muy buen portero muy sólido el medio campo a veces se lo brinca tiene dos que abren el campo y dos que entran por el centro dos hombres de centro y dos carrileros y después llegan los laterales para buscar siempre el centro o el peligro que pueden representar estos dos hombres adentro Mallorca y Mosso pero además tiene un jugador que atraviesa un gran momento que se llama Bigón Juan Pablo Bigón es un jugador que está jugando atrás de los delanteros y se mete entre ellos y perfila jugadas hace jugadas y aparece en el área peligrosamente y ha hecho goles Profe Mario Carrillo realmente León es el que mejor juega el fútbol en México sin duda sin lugar a dudas y muy de acuerdo con José Ramón primero tiene un gran portero y algo muy importante tiene tres defensas de un nivel muy alto Tecillo Barreiro y Mosquera tres defensas cubren todo todo el campo aparte le dan la salida al equipo le dan la pelota dominada al equipo después tiene un conductor como Montes a un lado el peruano que es una fiera pero Montes como conductor y después Mena la sorpresa de Navarro la sorpresa del chileno por la izquierda es el equipo que más genera fútbol es el equipo que llega con más con más jugadores al área es el equipo que tiene mejores variantes tiene mejores variables en toda la extensión de la palabra es un equipo muy completo muy completo y entonces Chelys perdón Chelys ¿cuál sería la esperanza de Pumas ante un equipo tan completo? no la gran apuesta lo dice lo dice Andrés y lo dice muy bien el grupo es que cuando tú hablas y dices el grupo parecería que que este que estás hablando del barrio y y esto es fútbol la asociación y la fuerza que trae Pumas es el grupo y las individualidades que puede explotar yo lo de Andrés lo de Andrés yo ya lo hice créeme lo que ya lo hice lo de Ambriz ni en tres vidas lo logro hacer bueno pero también Ambriz ha logrado jugar muy bien el fútbol pero no ha conseguido el campeonato Chelys ya hablábamos de una presión ¿está más presionado Ambriz que Lilini? yo creo que por lo que nos dio lo que nos mostró el gran fútbol tan difícil con los grandes elementos que tiene el cambio que tuvo se reinventó el señor Ambriz créeme lo que se reinventó no jugaba así en San Luis no jugó así en el Puebla este no me acuerdo otro equipo que haya dirigido pero pero se reinventó ante una necesidad América no jugaba así y ante una necesidad de una afición que le que le gustan estos tipos de equipos que Matosas fue el último que lo hizo él se tiene que reinventar y poner en su cabeza todas estas ideas y todo este conjunto de grandes individualidades que créeme lo que ha de ser totalmente difícil totalmente difícil ¿cómo hace tantos movimientos? ¿de dónde caramba salen tantos movimientos en la posesión de la pelota? ¿de dónde? ¿cómo emergen esos movimientos?